Y así va el precedente en algunas cuestiones que estoy de acuerdo con Alberto. Vamos a ver, la Unión Europea ni está ni se la espera ni sí ni no ni todo lo contrario. Ojo que por otro lado también puede ser su papel. Lo de Sánchez es absolutamente demencial. Cuidado que estoy seguro que si estuviese casado o Mariano Rajoy en el poder serían igual de tibios que Sánchez. Es decir, que es que no saquemos pecho ahora porque no harían absolutamente nada. Y Rivera exactamente igual. No harían nada porque en el fondo se deben a las decisiones o a la llamada de Bruselas que te tienen que decir lo que hay que hacer. Hay una cosa que a mí me gustaría poner en acento. Rivera comentaba, y se dice en esta mesa, que si Maduro no ha sido elegido democráticamente. No, es que la legitimidad de Maduro en este momento no está en si ha ganado unas elecciones o no. Está en que el pueblo pasa hambre. Me da igual que Maduro sea un dictador el que haya sido un presidente elegido democráticamente. Es que la legitimidad del pueblo está en que se le puede echar. A los monos políticos se les puede y se les debe echar. Y más en un régimen corrupto. Yo no me atrevería a decir que dictatural, pero es un régimen corrupto. Tampoco confío yo en un ejército que lleva 20 años apoyando a este narcoestado. Con lo cual, el decirle el ejército sublevado. Oye, que el ejército es el que está masacrando a la población. Si lo que queremos es este ejército. Claro, yo creo que efectivamente la comunidad internacional tiene que ayudar, pero hasta cierto punto tampoco me gustaría una injerencia internacional. Otra cosa es que el gobierno de España, después de las distintas humillaciones que ha sufrido a lo largo de estos 20 años, hubiese roto incluso relaciones internacionales. Pero si nos ponemos en este plan, ¿por qué no derrocamos al de Corea del Norte? ¿O por qué no derrocamos a la saga de los Castro o a los herederos que les hayan dejado? O nos vamos a Arabia Saudí y le damos 8 días también para conocerse de democracia. O dejamos de aceptar su petróleo. Por eso digo que no me parece ético el que Sánchez diga, tienes 8 días. Pero tú quieres pagar 8 días a nadie. Independientemente de la legitimidad de derrocar a Maduro, es el pueblo venezolano. Ni siquiera el ejército que ha sido condivente con el asesino.